Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En este caso veremos cómo jugar a The Battle Cuts en el PC usando el nuevo BlueStacks 5, que está concebido para una velocidad increíble y una acción de alto octanaje. Se puede instalar con facilidad The Battle Cuts y disfrutarlo en nuestro ordenador Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendamos al 100% para jugar a The Battle Cuts. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Ahora que ya dispones de la información, empecemos. Lo primero que haremos es abrir el navegador que que más nos guste, como en nuestro caso. Iremos a la dirección resaltada en verde, la que justo vemos en pantalla. No es necesario que tecleéis nada de nada, dado que hay un link en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Abriremos nuestra página de Usitility, donde encontrarás una explicación completa sobre cómo bajarse The Battle Cuts en tu PC. Tendríamos que hacer scroll hasta que nos aparezca el botón con el texto, Descargar Juego en PC. En el momento que hacemos clic en el link, aterrizamos aquí a la web de BlueStacks, que precisamente es el emulador de Android que precisamos para poder jugar a The Battle Cuts en nuestro ordenador. Como podéis ver aquí disponemos de una serie de ventajas al estar utilizando el emulador, poder personalizar los controles, instancias múltiples, sincronización de las instancias, macros personalizadas, ejecución de scripts, altos FPS, etc. Ahora ya podríamos ir a bajar el The Battle Cuts haciendo clic en el botón de Juega en BlueStacks que os he marcado en verde. Hacemos clic. El proceso de descarga no demora casi nada y ya tenemos aquí el fichero ejecutable de la bajada. En este punto lo que deberemos hacer será ejecutar el fichero de instalación, daremos clic en el archivo. Si estamos en Windows 10 nos habrá pedido permiso para realizar modificaciones en el dispositivo. Le hemos dicho que sí. A ver que minimizo el navegador para poder ver mejor el instalador. El instalador es muy sencillo. Consta de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Vamos a explicar el caso de instalación personalizada. Sencillamente hacemos clic. Tal como se visualiza, se nos informa de la ruta donde se procederá a instalar el emulador. Si deseáramos cambiar el directorio, básicamente haríamos clic en el botón, elegir ruta, y escogeríamos un directorio diferente para instalar el emulador donde prefiramos. Esta vez lo dejaremos tal cual. Clicaremos en volver. Hacemos clic en instalar. Una vez arranque el proceso se procederá a bajar de los MB que se pueden ver en pantalla. En el momento que realicéis vosotros el proceso de instalación, puede que el tamaño de los MB sea diferente. Como todo, la velocidad de descarga puede variar en gran medida en función de varios factores, como pueden ser la calidad y velocidad de nuestra conexión así como la saturación de los servidores de descarga en ese periodo. Hoy funcionan estupendamente. Ya ha acabado la bajada, y ahora se continúa con el proceso de instalación. Podrás también bajar el uso de memoria con un pequeño clic. Esto es tremendamente útil sobre todo si en alguna ocasión sufres algún problema de rendimiento. Además, tienes la opción activar el modo eco para disfrutar de una reducción del 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más básica. Como verás, BlueStacks 5 está hecho para proporcionar estabilidad y rendimiento durante largos períodos de juego. Ahora, el emulador se ha lanzado de forma automática. Como veis, en la parte inferior existe una barra de progreso que se va a ir rellenando y, cuando finalice, se abrirá el emulador. Ya estamos visualizando el emulador por primera vez, aquí podemos verlo. Si observamos cuidadosamente, se nos han creado dos nuevos iconos en el escritorio de nuestro ordenador. El que correspondería al BlueStacks y el del BlueStacks Multi Instance. Comentar que el icono del BlueStacks que es el que nos importa. Cada vez que queremos utilizar The Battle Cuts en nuestro PC, haremos doble clic en el icono y lanzamos el programa. El icono relacionado con BlueStacks Multi Instance nos posibilita abrir múltiples instancias del emulador. Por si fuera poco, con el actualizado gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo de bajos recursos, los jugadores pueden llegar a ejecutar más instancias de juego en menor tiempo y con mucho menos delay. El siguiente paso es imprescindible realizarlo, y se trataría de acceder a la Google Play Store. Y haremos clic en Play Store. Como veis se lanza la Google Play. En este punto tenemos iniciar sesión. Ahora cuando estamos aquí, deberemos completar el siguiente paso de forma obligada. Así que haremos clic en, iniciar sesión. Indica, comprobando información. Comentar que hay ocasiones que se puede quedar atascado en, comprobando información, y no se mueve. Si es así, puedes probar de hacer login cuando pasen unas horas y lo más probable es que se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Ya tenemos los datos obligatorios. Google nos recibirá y nos mostrará los términos del servicio. Para aceptarlos, deberemos hacer clic en, acepto. Llegados a este paso, nos ofrece la opción de guardar un backup en la nube de Google. Al dejarlo marcado se guardará la copia de seguridad de los datos actuales en Google Drive. Para nuestro caso no lo vamos a hacer, en vuestro caso puede que os interese. Hacemos clic en, acepto. Google Play se lanza por defecto y desatendidamente para instalar el juego lo primero es ir al escritorio del emulador realizando clic en el icono resaltado en verde. Podemos ver que en el escritorio podemos hacer clic para instalar el juego empleando el botón de, instalar juego, que os indicamos en verde. Si hacemos clic, se abrirá Google Play. Aquí tenemos el juego. Entonces vamos a hacer clic ahí en el botón de, instalar, que está indicado en verde. Y va a comenzar la instalación. Ahora se descargará e instalará el juego, puede que se demore un poco o que sea casi inmediato. El tiempo variará en función de la velocidad de conexión. Ya lo ha terminado de instalar. Ok, iremos al escritorio del emulador haciendo clic en ese botón que estoy marcando en verde, para poder lanzar The Battle Cuts por primera vez. Ya estamos ubicados en el escritorio del emulador, y haremos clic en este icono nuevo que se ha creado de The Battle Cuts. Se lanza el juego por primera vez. Ahí lo tenemos, puedo hacer clic en cualquier lado de la pantalla y además utilizar el teclado. Os comento el tema del volumen del emulador. Está aquí. Tenemos el icono de subir volumen y el icono de reducir volumen, de esta forma no dependeremos del volumen general para aumentar o bajar el volumen del emulador. Y para disfrutar al máximo de la experiencia, podemos establecer la pantalla completa, para ello disponemos de dos opciones. Esta es la primera, daremos clic en el icono que está marcado en verde. Y maximizamos la pantalla, teniendo un borde en la parte superior, otro en la parte derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego en todo su esplendor, daremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo pantalla completa. Para quitarlo, tendríamos que pulsar la tecla F11. Y ya estaríamos en modo pantalla normal. Os mostraré una manera de cambiar los controles muy interesante. Así el juego puede controlarse mucho más fácilmente. Como primer paso, daremos clic en el icono del teclado. Y ahí vais a poder realizar las configuraciones que necesitemos. Vamos a dejar la configuración que ya viene establecida, pero si necesitáis modificarla no hay ningún inconveniente. Como veis, el emulador está al 100% en nuestro idioma en algunas ocasiones sucede, que el emulador se abre en un idioma que no es, por ejemplo, en chino. Y para ponerlo en el idioma correcto iremos aquí a la rueda dentada. Una vez en otros ajustes, iremos al desplegable de, idioma. Tenemos posibilidad de configurar el idioma que más nos guste, alemán, inglés. Una vez configurado el idioma, habrá que guardar, se reiniciaría el emulador, y el juego, la siguiente vez que lo ejecutásemos, también estaría en el idioma seleccionado. Ahora, hay otro detalle que deberíamos tener en consideración, y es que nos llegará un email comunicando que se ha vinculado un nuevo dispositivo a nuestra cuenta de Google. El mensaje nos preguntará si hemos conectado un nuevo dispositivo. Como somos conscientes que hemos sido nosotros los que hemos vinculado el emulador simulando un terminal Android, no hay problema. Y para ver cuál es el dispositivo que se está emulando, iremos aquí, a la rueda dentada, damos click. Nos dirigiremos a la opción, modelo, y aquí vemos que el emulador está emulando un móvil Samsung. Y por este motivo nos llegará un email indicando que se ha vinculado un nuevo aparato Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, este es el final del tuto. Espero que os haya parecido interesante y, sobre todo que sirva para resolver vuestras dudas. Si ha sido así, dadle un gran like, suscribíos, y cualquier coment, duda o sugerencia, la dejáis en la parte inferior en la caja de comentarios. También tenéis opción de comentar cosas por mi canal de Twitch a saludar, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Haced click en alguno de los vídeos que os están apareciendo por pantalla y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.